Y nos vamos ahora con Genaro Bernedo, desde Castro Castro, nos va a mostrar productos navideños. Adelante. Así es, desde el Centro Penitenciario Miguel Castro Castro, la novedad en la panadería, estos panetones que han preparado los internos, ahí está Panetón San Miguelito. Pero estas no son todas las alternativas, atentos, estamos con Isaías. Oiga Isaías, muy buen día, bienvenido a TV Perú. Cuéntenos, ¿cuántos tipos de panetones hacen ustedes? ¿Lo hacen? Claro, muy buenos días. En primer término, darles la bienvenida acá a la panadería San Miguelito. Bueno, acá, quienes conformamos esta panadería, hemos desarrollado el tema de la elaboración de panes, panetones y pasteles, ¿no? En todo el proceso que estamos, gracias a la capacitación que nos han brindado varias instituciones, en el caso es Senfotur y el Instituto Nacional Penitenciario. En este caso estamos mostrando lo que son los panetones. ¿Qué panetones tienen? Tenemos el panetón clásico, ¿no? Con un complemento que es la castaña. Tenemos el panetón de avena, tenemos el panetón de aguaymanto, tenemos el panetón de arángano, ¿no? El chocolate también, ¿qué tienen ahí, no? Exacto, también el chocotón, que son productos que hemos innovado en el proceso de aprendizaje que hemos tenido acá, ¿no? ¿Cuántos trabajan acá? Acá trabajamos un promedio de 15 amigos, ¿no? Que cada uno de nosotros también sabemos ya el tema de la panadería. Qué importante lo que usted ha dicho, 15 amigos. Ahora, si quiero adquirir estos panetones, ¿a dónde puedo llamar? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, nosotros trabajamos en base a un permiso, a un registro sanitario, ¿no? Y con todo de la ley, con todas las normas de la ley, y para lo cual estamos para poder expender nuestros productos a toda la sociedad en su conjunto. Ahí están los teléfonos, los estamos viendo también para expenderlos. Si usted quiere adquirirlos acá, tome, fotografía la imagen, anote rápido. Oye, usted dice, además, para terminar ya, ¿cuántos panes, digamos, hacen al día? Bueno, este, elaboramos diariamente 15.000 panes para los 5.000 internos que hay acá dentro del establecimiento penitenciario. Felicitaciones, muchas gracias. Si ellos se quieren despedir, con un poco de arte, además de la repostería, más de 15.000 panes, ya lo saben, los panetones, San Miguelito. La nueva novedad en esta época de Navidad, ahí están los internos, que alegres, con un nuevo oficio, un nuevo propósito, ya encomendado en este camino de la vida. Volvemos con ustedes. Felicitaciones en el marco de esta política de resocialización de los internos en los penales.